Y él, sus dedos tocan alucinante Por él dejaría el maquillaje Soy tuya, te bendijo sueño Sabes que no tienes dueño y cuando estoy contigo Es lo más bello, como la misma casa y con ellos Sé que me prefieres Porque tú expresas mi plan Top secret que no puedo callar I'm the queen I am the queen Queen, queen, I'm the queen Mucho guapa, el baile es lo que arrasa Soy yo, la que no quiere escucharte Déjalo, porque... Karina Tienes algo super especial Yo sé que muy lejos llegarán Somos un equipo insuperable Marina, suenan campanas Tus sueños se cumplirán Y el amor de dos hermanas Tú y más Sin batería Un calor en cada mochilán Las baterías de fuego Que ya no puedes apagar Sale el juego, juego Que son bobadas Todavía son pocos años Todavía es pronto ¿A quién querés engañar? Tú no te has visto justo al despertar Lo mío es natural El secret, lo tengo en mi mente Un pronto secret Él pasa de ti Oh, yo seré patiente Te amo En el cielo está La estrella que a ti A mí